Muy bien, 9 y cuarto de la mañana, expresé hace un ratito con Pablo Galeano un poco mi sentimiento en relación a lo que sucedió el día de ayer. Yo la semana pasada no había estado en Buenos Aires, me había llevado por los comentarios de los colegas y de los familiares, etcétera, etcétera, pero ayer sí, ayer tuve la oportunidad de vivir, como todos, esta triste, yo diría, terrible jornada. Bueno, quiero aclarar algo primero, a la pregunta, si se me la hace de modo directo, ¿me gusta la ley? Yo voy a contestar que no, que no me gusta, pero no porque no me gusta el fondo de la cuestión que es el que debería arreglarse, que es tener un sistema previsional sólido, un sistema previsional que asegure que los viejos del mañana, nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener una cobertura de parte del Estado. La verdad que no me gusta porque esta ley eligió a los jubilados como variable de ajuste, y en este aspecto tengo que colgarle el sanbenito no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobernadores, a las provincias, que tienden a arreglar sus cuestiones fiscales manoteando la plata de las cajas, como se decía antiguamente. Nada ha cambiado en la Argentina, por eso, por eso no me gusta la ley. Tampoco me gusta porque no se discutió previamente, porque ¿quiénes lo discutieron? Las dos partes que querían beneficiarse con la cuestión, la Nación y las provincias, sí, eso solo no alcanza. Me hubiera gustado tener una mesa con jubilados, me hubiera gustado tener una charla mano a mano con expertos. Esto ha terminado siendo un parche, por eso no me gusta la ley. Porque es muy coyuntural, porque no atiende el fondo estructural, el modo en que hacia el futuro el sistema puede mostrarse sólido. Ahora, dicho todo esto, como para sentar un principio, por otra parte aquí en el programa, desde el minuto cero dijimos que era una cuestión ultra delicada, que al gobierno lo ha puesto entre la espada y la pared porque ha tenido un montón de fallos de tipo comunicacional, pero también de tipo operativo. Solamente con la cabeza puesta en cerrar el número. Y eso me parece que es lo que debilita todo esto. Ahora, vuelvo de nuevo. Dicho todo esto, uno no puede tolerar la violencia orquestada tal como se ha visto ayer. Y yo recién decía con Pablo Galeano que se veía a través de la televisión como los partidos de izquierda estaban de un lado, pero que había fuerzas de choque perfectamente orquestadas. Y puse el ejemplo de las barras bravas, con la cual uno cuando va a la cancha convive, no por estar allí en el medio, sino porque las ve, las presiente, sabe cómo se mueven. Entiende que no hacen absolutamente nada si no es por plata. Tienen códigos, tienen movimientos, que ayer se vieron claramente en este entrar y salir de modo permanente contra la policía. La verdad que no me gustó eso y me pareció triste, deplorable. Yo estaba viendo algunas imágenes con mi nieto que tiene 15 años, que no es como buen adolescente un chico que esté demasiado politizado, pero me preguntaba por qué y por qué tiran piedras y por esto y por aquello. Y en un momento dado, la verdad que tuve que explicarle que no se debe hacer, pero me dijo, bueno, ¿y por qué no le meten bala? Porque la verdad que la policía se quedó en un momento dado muy pasiva para dejar en evidencia a todos estos violentos. Y después, claro, esa pasividad fue criticada por algunos periodistas, inclusive a través de Twitter, que al rato cuando la policía reaccionó y levantó las pistolas de gases o tiró balas de goma, inmediatamente empezaron a criticar la salvaje y violenta represión. Claro está que uno lo había visto al señor este que había sido candidato de un partido de izquierda tirando con esa arma a tumbera en el medio de la plaza. Por supuesto que esta historia no es violencia irracional. Todo eso fue violencia preparada, premeditada. Y el trasfondo de todo esto se estaba dando en el recinto, cuando los responsables de los 12 últimos años de desmanejo jubilatorio, inclusive con un veto al 82%, inclusive con una desprolija estatización de todos los aportes, inclusive con todos los fallos que tuvieron contra los jubilados, no considerándoles la inflación. Bueno, salieron en defensa de algo para lo cual no tenían autoridad moral y lo siguieron defendiendo hasta el último momento con argumentos que verdaderamente han sido al menos cuestionables. Por lo tanto la jornada de ayer me ha dejado todas estas sensaciones de tristeza y sobre todo pensando hacia el futuro que no hay una cuestión estructural que se quiera resolver y tampoco que hay posibilidades que nadie en su sano juicio venga a invertir en la Argentina con estos violentos que están allí en el medio de la calle. Así que pienso que ha sido una jornada triste, aciaga, que a la noche volvió a complementarse con los cacerolazos que fueron llamados desde ambos lados, aquellos que salían a repudiar la violencia y aquellos que estaban en contra de la ley y que finalmente provocaron un cacerolazo muy muy fuerte con acercamientos a la plaza del congreso, nuevos disturbios, nuevas pedreas y nuevas detenciones. Así que desde la mañana hasta la noche pasamos un día terrible. Ahora la ley se ha consagrado, tendrá que promulgarla al Poder Ejecutivo, tendrá que regir, aparecerá el bono de empalme. Bueno, todo esto es coyuntural. Solamente ha servido para que la Nación y las provincias puedan empezar a arreglar sus cuentas fiscales. Ahora, si el esfuerzo lo van a hacer los jubilados, les pido a las Nación y a las provincias que por favor sea la última vez y que esa última vez no vuelva a repetir viejos clichés de meterle la mano en los bolsillos más profundamente todavía a quienes menos tienen. Por eso la tristeza, sobre todo mirando hacia el futuro, es muy pero muy grande.